¡Vamos! 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 Ya tuve mi vida Ya sabí de quién soy Como sombra tras tus pasos Me seguía sin razón Me hiciste tan débil Nunca escuché la voz Que gritaba y gritaba Y por dentro juraba Que tú eras un error Y la historia cambió Se dio vuelta a la moneda La aprendí a vivir sin razón Soy yo la gracia Y la que no vivimos La gracia cuando nos sentiremos Se hace jugar Y ahora soy yo la que tiene Cuando soy la dueña de tus pelos La primera La que ríe soy yo La que ríe soy yo ¡Vamos! 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 Estar junto a ti ¡Vamos! 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 Y ahora soy yo la que tiene Con la buena De tu pelo Y a mi cara La que ríe soy yo La que ríe soy yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!